Hola, quiero mostrarles una comparación, una pequeña comparación que hice sobre las BB Cream. Esta BB Cream es la de Eternal Secret, de Eternal Secret de farmacias similares y esta es una BB Cream coreana. De primera instancia lo que yo puedo sentir en la diferencia de la fórmula es que las BB Cream coreanas realmente son a base de agua, entonces al momento de aplicarla sientes como que se desliza con mayor facilidad y cuando probé esta sí sentí como que era un poquito complicado de difuminar, a pesar de que no tiene cobertura, yo diría que es una cobertura baja, casi invisible, siento que es más como un matificador de piel nada más. Esta sí tiene un poquito más de cobertura, aunque es cobertura baja, es de baja a media, tiene más cobertura que esta. Y esta es una BB Cream coreana y me las apliqué aquí en la mano, entonces, bueno, el flash no me está ayudando demasiado, pero quiero que vean que en la parte de arriba de esta, digamos, de esta parte de mi mano, que es el dorso de mi mano, en esta parte de aquí de arriba, es donde me apliqué la BB Cream esta, la coreana. Si pueden darse cuenta que la piel se ve más clara, bueno, pues esa es la BB Cream. Y en la zona del medio apliqué la BB Cream de Eternal Secret, que no sé por qué refleja tanto brillo, déjenme quitarle el flash a la cámara. Y no sé si puedan alcanzar a ver, pero la BB Cream de farmacias similares se metió en las grietas de mi piel y la BB Cream coreana no. Entonces esto como que resalta un poquito la textura de la piel, creo que la de farmacias similares resalta más la textura de la piel y eso fue una de las cosas que de primera no me gustó tanto, porque hay gente que está encantada con ella y realmente, pues sí, a veces tenemos diferentes tipos de piel y todo, pero bueno, esta es mi experiencia. Solamente me la he puesto una vez y desde que me la apliqué yo sentí que en la parte de las mejillas me costaba un poquito más de trabajo difuminarla, digamos, ¿no? Y lo hice con las manos, para que no quedara rayas de una brocha ni tampoco para que no se la fuera a tragar una esponja. Entonces decidí aplicarla con las manos y que es lo ideal, las BB Creams es lo ideal aplicarlas con las manos. Bueno, y sí, en el transcurso del día, en la tarde, una cosa que sí pude notar es que casi no me sacó grasa. Eso sí, no me sacó grasa, no sentí que me sacara grasa, esta de Eternal Secret, no sentí que me sacara nada de grasa, pero en las mejillas seguía sintiendo yo áspero. Entonces, esa es una parte difícil para mí, siempre trato de hidratar mucho mis cachetitos, más en la parte de abajo, en las mejillas, a un lado de lo que es la guijada y las orejas, porque esa parte se me reseca muchísimo. Y siento que esta BB Cream exagera un poquito la textura y la sensación áspera de la piel. Pues bueno, esta es mi experiencia y si les pudiera yo recomendar, de verdad, si van a comprar una BB Cream, si quieren un maquillaje que sea de cobertura baja a media, que tenga buenas propiedades para la piel, que la hidrate, que tenga protección solar, sí les recomiendo que mejor compren una BB Cream, que sea asiática, que sea coreana de preferencia. Saludos y gracias por ver este video. Bye, bye.